buenos días buenas tardes qué tal cómo están les doy la bienvenida a mi canal beauty fashion espero que en este día se encuentren muy muy bien en esta ocasión les vengo a compartir unas hermosas ideas de outfit para ustedes las mujeres que tienen 40 años y quieren vestir con estilo la verdad es que a los 40 años se supone que ya somos personas maduras y que deberíamos vestir con estilo es decir con buen gusto pero todavía hay mujeres que no saben cuál es su estilo así que estos outfits te pueden ayudar a descubrir cuál es tu estilo y a combinar prendas y complementos la verdad es que se puede decir que el estilo tiene que ver con tu yo interior con quién eres y está relacionado a la personalidad y al estilo de vida de modo que el estilo es la definición de lo que eres entonces para poder vestir con estilo debemos saber qué imagen queremos proyectar cómo queremos que nos vean las demás personas y estos outfits que he puesto aquí puedes ver que son de mujeres muy bien vestidas mujeres de 40 años que saben vestir muy muy bien que inspiran respeto a las demás personas hay mujeres que tienen 40 años y todavía no no salen de vestir tops prendas apretadas prendas muy cortas y eso no es vestir con estilo así que espero que puedas tomar algunas ideas de aquí para poder vestir mejor para poder vestir con estilo a los 40 años y si me quieres apoyar y me quieres dejar un pequeño donativo para mi canal aquí abajito donde están los me gusta los no me gusta un poco más al lado vas a encontrar un corazón citó que dice gracias si me quieres dejar un apoyo un pequeño donativo te voy a estar muy agradecida también si me puedes apoyar con un like y compartiendo este vídeo en tus redes sociales yo me despido y nos estaremos viendo prontito bye bye y 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